Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Pamela Márquez, miembro del equipo de coordinación del foro. Hoy es el último día de la segunda edición de la red de investigadores en diseño que se realizaron en los días. Miércoles primero, jueves 2 y hoy viernes 3 de marzo del 2023. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total son 21 comisiones con 200 ponencias de docentes, académicos, profesionales que se presentan y comparten sus investigaciones y producciones, sus reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores de diseño cuenta con más de mil miembros adheridos entre instituciones y personas y es coordinado por el Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero voy a presentar a cada expositor y al final las personas del público que estén presentes, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo por el chat que lo vamos a responder al final. Las comisiones del foro se graban y estarán en breve disponibles en el canal de YouTube. Vamos a comenzar con la primera exposición del día de hoy que está a cargo de Mariela Lorena Galotti desde Argentina. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo andan? Gracias Pamela y gracias a la Universidad de Palermo por invitarme. ¿Cómo andan? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el tema de estrategia en lo que es el ramo de Insurtech. No sé si han escuchado hablar del mercado Insurtech o alguien sabe de qué se trata. ¿Yo no? No. Bueno, básicamente ustedes saben que todo lo que sea tech refiere a lo que son las inteligencias artificiales penetrando en los ámbitos de diferentes industrias. Al comienzo arrancó por industrias menos reguladas y después se fue expandiendo a otras industrias más reguladas. Al principio arrancó más que nada con movilidad, como es el caso de Uber, Cabify y las diferentes aplicaciones que conocemos. También el rubro de hotelería con Airbnb y diversas aplicaciones que permitían intercambio de bienes de persona a persona. Después fue penetrando en mercados más regulados, como puede ser el de finanzas o su primo, que es el de seguros. Y bueno, hoy voy a hablar de lo que es toda la estrategia y la importancia del diseño en las Insurtech, que son las Insurance Technologies, básicamente las inteligencias artificiales aplicadas a seguros. Ya que está, bueno, a lo último van a tener mi LinkedIn, les quería avisar, lo verán, no soy yo especialista en diseño, sino en management y estrategia. Soy docente hace más de 20 años en diversas universidades. Es la segunda vez que expongo acá en la UPE. Estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. En cualquier momento me pueden consultar o, bueno, como dijeron, sino también al final. Entonces, vemos que las inteligencias artificiales penetran en el mercado de seguros y van creando y siguiendo patrones de compra de diferentes, digamos, asegurados o tomadores de póliza. Y siempre el diseño, digamos, tiene que ir de la mano con la estrategia empresaria. Una estrategia básicamente definida como objetivos, opciones y búsquedas de caminos o trayectorias alternativas que una vez que definen una opción, descartan la otra. Y por eso decimos que tiene que ver también con la visión y con el posicionamiento empresario. Entonces, desde las áreas de diseño, cuando se define cómo comunicar la imagen corporativa, la imagen de esa aseguradora, de esa InsurTech, tienen que elegir bien todo lo referente a colores, a letras, a diseños del local, si es que tiene algún local de venta a la calle o el marketplace. Tiene que estar reflejando eso mismo que quiere transmitir. Si no, bueno, hay muchos casos que incluso los pueden googlear o, bueno, en cinco minutos no me alcanza a exponer. Pero se han visto, por ejemplo, aseguradoras que han mandado a imprimir material de merchandising al por mayor, por ejemplo, con un mes calendario o una foto. Y en una de las fotos, que era en la costa entrerriana, salió un cartel publicitario de otra aseguradora. Y cuando se dieron cuenta, ya lo habían repartido a todos los clientes. Y, bueno, este tipo de errores, estas cosas, es bueno, digamos, hoy en día trabajar interdisciplinariamente. En eso yo considero que este foro aporta un montón. Y, bueno, al que le interese, a la que le interese continuar investigando con el mercado de las Insurance Technology, básicamente está dividido el estudio en tres olas. La primera ola, cuando las inteligencias artificiales penetran en el mercado de seguro, donde los jugadores tradicionales preferían capaz mirar para otro lado. Y fueron varios emprendedores así de garage que entraron. Después son comprados con los grandes. En la segunda ola, donde ya se ve que no se puede luchar contra lo que es esta nueva modalidad de negocio. Y los jugadores tradicionales definen acercarse y hacer un mix. Y hoy en día ya se está comenzando a hablar de lo que sería una tercer ola en seguros peer-to-peer, que la verdad me resulta a mí, mismo que trabajo en seguros hace 20 años, un poco extraño. Porque al ser un mercado tan regulado, es un poco difícil, por ejemplo, que por internet yo le venda un seguro a Pamela. Pero capaz el ideal y muchos teóricos del InsurTech, que hay muchos estudios también en Londres y en Amsterdam y en la India, muchos teóricos dicen que con las herramientas disponibles, por ejemplo, un reasegurador, que es el seguro de la compañía de seguro, básicamente podría venderle a un particular. Cuestiones que parecían ciencia ficción se están haciendo hoy en día posibles. Y bueno, acá les puse algunos ejemplos de negocios, ya estoy redondeando, Pame, en lo que sería el mercado de B2B, business to business, digamos, compañías de seguro que le venden a empresas, y B2C, que es business to consumer, pueden investigarlo, es muy interesante el caso de Lemonade. Y bueno, la importancia de lo que antes se llamaba la ciencia STEM, y después se agregó también la letra A, STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, y luego se agregó la A de Art, o sea, en vez de STEM pasó a llamarse STEAM. Y la importancia que tiene el diseño, porque se dieron cuenta que sin eso el ser humano no puede, le cuesta mucho más interiorizarlo. O sea, la importancia del diseño, del arte, para que sea más amigable al ser humano, tanto en el uso como en lo que sería el consumo y la venta. Así que bueno, ahí les dejo un poco mi contacto, el WhatsApp, el LinkedIn, también tengo un libro que edité en España sobre InsurTech, que lo tengo gratuitamente en PDF, si a alguien le interesa me lo pide. Y bueno, voy a seguir escuchando el foro y disfrutando de esto. Muchas gracias. Muchas gracias Mariela, te invito a que dejes también los contactos en el chat. Dale. Yo voy a hacer captura de pantalla. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente expositora, que es Romina Gala, también desde Argentina. Ahí cuando quede un minuto, además de prender la cámara, voy a levantar la mano, por si alguien no está con la pantalla viendo. Romina, puedes comenzar cuando quieras. ¿Tenés el mic apagado, Romina? Ahí está. Ahí está. Ahí lo abrí el micrófono, ¿no? Sí. Ahí me escuchan. Bueno, buen día a todos, a todas. Gracias Pamela, gracias a toda la universidad por organizar este encuentro, para que podamos conocernos acá con la red, en esta participación. En mi caso, bueno, yo soy socióloga, soy parte del equipo también Sociedad Internet y Cultura del Instituto Gino Germán y Facultades Sociales y de la UBA. Y me uní a la red a partir del trabajo que estoy haciendo en el marco de mi tesis doctoral, que es sobre desarrollo de videojuegos. En este momento, igualmente, como tenemos cinco minutos, voy a presentar un poco lo que estoy trabajando para mi tesis de maestría, que hago la maestría en industrias culturales. Como les decía, bueno, parto de la idea que los videojuegos como objeto de estudio, bueno, abren varias y diversas aristas a partir de las cuales pueden ser pensados, como los aspectos discursivos, técnicos, creativos, las condiciones de producción, distribución y consumo, el impacto político y económico, el rol en los procesos de apropiación de tecnologías y en la construcción de identidades y subjetividades, sus posibilidades educativas, como práctica sociocultural y expresión artística, y como parte de la historia social del juego, entre muchas otras posibilidades. De hecho, bueno, desde los años 80 hasta la actualidad se está conformando, cuando se está expandiendo y consolidando la investigación sobre videojuegos, dando lugar al campo que se conoce como Game Studies. Desde ahí, en este caso, yo lo que me pregunto, digamos, en mi tesis de maestría, me propongo analizar las experiencias de creación de videojuegos con una perspectiva artística, política y o social en el área metropolitana de Buenos Aires, y observar cómo esas creaciones y esos desarrolladores y desarrolladoras, esas prácticas creativas, se insertan en las dinámicas de funcionamiento de la industria cultural, y para eso parto desde la perspectiva teórica de la economía política y crítica de la comunicación y la cultura, desde la cual, bueno, obviamente podemos definir a los videojuegos como una industria cultural, es decir, un contenido simbólico, que es fruto de una pluralidad de trabajos creativos, entendido a este como trabajo vivo, informacional, cícnico y de alta aleatoriedad. Perdón, pero no estás compartiendo la presentación. No, no, no tengo presentación, voy a contar mi trabajo. No entendí que había que... Perdón. Ah, sí, sí, no, no hay presentación. Perdón. Uy, me perdí ahora en lo que está... Bueno. Te voy a dar un minuto más, perdón. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y en ese marco es en el que yo estoy trabajando, en realidad lo que observo es que parto de un concepto, que es el concepto de vivero cultural, a partir del cual poder observar estas creaciones, que en realidad están por fuera de la industria cultural, pero que de alguna manera se insertan, y en ese sentido los actores que observo es el rol del Estado en todos sus niveles, el rol de las instituciones educativas y de las organizaciones sin fines de lucro del sector, de los concursos que se realizan, y cómo todo eso contribuye al desarrollo de estas actividades que, a fin de cuentas, son quienes, si seguimos el concepto de vivero cultural, es a partir del cual la industria puede ir a tomar producciones para renovar su oferta y de esa manera poder producirse la innovación en los contenidos. No sé cómo voy del tiempo ahora porque me perdí un poquito. Tranquila, yo te aviso. Bueno. Igual, básicamente, es eso lo que observo. Bueno, muy bien, Romina, disculpá que te interrumpí. No, está bien. Pero si querés agregar algo más, al final podés hacerlo. Está bien. Bueno, vamos a continuar con Nancy Geraldi González Hernández desde México. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Nancy Geraldi González Hernández. Soy doctorante de diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y actualmente, pues estoy investigando lo referente al papel de diseño del software en entornos digitales a partir de interfaces gráficas de usuario para poder, pues, generar un software mucho más ligero, intuitivo y amigable con el medio ambiente. En esta ocasión quisiera presentarles un poco sobre los avances de mi investigación en esta ponencia donde quiero dilucidar el papel del diseño dentro de la complejidad de la contaminación ambiental. Y bueno, la problemática radica en que los procesos de diseño de software no contienen parámetros o métricas sustentables, lo cual se traduce a productos digitales que no tienen consideraciones ambientales o sociales y que se focalizan, pues, únicamente en la operación funcional del producto final. Otra problemática derivada, pues, es la cantidad de usuarios que realizan múltiples tareas cotidianas y, pues, esta migración que incluso en la pandemia se aceleró y creció dentro de los entornos digitales. Muchos hábitos al momento de utilizar esta tecnología, pues, son insostenibles, además de que se demanda y ha generado muchísimo consumo de hardware y más desarrollo de infraestructura a lo largo del mundo. Entonces, por lo tanto, pues, existe una necesidad, una problemática de disminuir las emisiones del software y el resto, pues, que nos enfrentamos también a establecer los parámetros que deben de cumplirse desde una epistemología de desarrollo y diseño que se relacione con la sustentabilidad, con este ambiente digital y con su infraestructura. Bueno, la investigación parte de la perspectiva de la problemática ambiental derivada de prácticas digitales a través de una investigación documental con el fin de comprender todas las implicaciones y visibilizar la infraestructura que requiere esta operatividad. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es un análisis sincrónico sobre cinco hitos tecnológicos que convergen en la proliferación de tecnología y que para construir una nueva epistemología, pues, resulta fundamental analizar. Como se puede observar, pues, es en la tercera etapa de la revolución industrial, donde surgen las primeras computadoras personales con sistemas operativos y desde este momento, pues, la tecnología se posiciona gracias a la automatización y esto detona que se diversifiquen los dispositivos hasta llegar a la época actual, donde la ubicuidad genera una transformación psicosocial con el uso diario de diversos dispositivos, el Internet de las cosas, y, pues, en paralelo aumenta la infraestructura, ¿no? El tema, pues, es que tenemos que acceder a grandes depósitos de información alrededor del mundo y para eso es necesaria la infraestructura. Bien, la percepción tecnológica que se tiene, pues, suele haberse como una palanca en el desarrollo económico, ¿no? O como una solución para realizar de una forma, pues, mucho más ágil nuestras actividades cotidianas, se asocia con crecimiento. Entonces, esta transformación psicosocial hace que se subestimen los impactos de la infraestructura, ¿no? Esto va desde el ciclo de vida del software y los datos, los recursos con los que operan los proveedores de Internet local, los servidores de bases de datos, los centros globales, que son de hasta dos millones de metros cuadrados, y, pues, toda la energía eléctrica que se necesita para operar todas estas conexiones, ¿no? Satélites, modems y, pues, los hábitos insostenibles alrededor del mundo, ¿no? Con videos, con la calidad de reproducción de videos alta, transmisiones de streaming, uso descontrolado de redes sociales y, bueno, todas estas implicaciones vulneran el medio ambiente y emiten enormes cantidades de CO2, pues, a partir de todas estas actividades digitales. Se clasifica teóricamente y se conceptualizan elementos desde un abordaje sistémico, pues, con el objetivo de evitar la simplificación de la problemática que rodea dicho ambiente y comprender la rápida evolución tecnológica dentro de nuevos contextos y paradigmas sociales. Entonces, de acuerdo con Rolando García, pues, un sistema complejo, los elementos no son separables. Entonces, se tiene este esquema como una totalidad organizada y los puntos conceptuales que generan una intersección para plasmarlo como un diagrama de recorte del mundo digital. Y bien, pues, continuando con esta visión sistémica, lo cual implica una conciencia sobre su interrelación y la evaluación de las condiciones desde etapas tempranas de diseño, ninguna parte puede ser separable dentro de este proceso de construcción de software. En un nivel de inferencia menor se encuentra lo relacionado a la infraestructura que ya ha sido creada y que mantiene interconectado al mundo, un análisis del ciclo de vida del software y datos concentrándonos, pues, en la robustez de los sistemas para poder mantener las funciones globales y escalamientos de datos. Entonces, definir todos estos aspectos va a impactar en el diseño de la arquitectura de información y posteriormente en el diseño de las interfaces gráficas. Muy bien. Bueno, pues, la siguiente imagen muestra dos categorías en las que se divide la metodología con la cual yo estoy trabajando. Una abarca la etapa de la experiencia del usuario, que es una fase de investigación que tiene una profundidad de análisis y donde se plantea, pues, abordar conceptos como interacción, usabilidad, arquitectura, información. Este paradigma, pues, un nuevo paradigma para la sustentabilidad. Y la segunda es el diseño de interfaz, que es una fase muchísimo más técnica, donde se habla de un diseño modular de componentes para optimizarlos gráficamente, pero que influye al momento de la creación del código. Y, pues, que su uso correcto va a permitir reutilizar el código de programación y lo cual se traduce en optimización gráfica y lógica. Bueno, pues, para concluir, el proceso de diseño debe entenderse como un sistema abierto que logre un análisis integrador e inseparable de los desarrollos tecnológicos para poder disminuir su huella de carbono, contener estrategias para transferir conocimientos que concienticen a los usuarios sobre su impacto durante su interacción. Y, bueno, el papel del diseño, pues, genera que la optimización en los productos de software se deba de ir más allá, ¿no?, de un diseño útil y funcional, sino con una consideración en cada esfera para el desarrollo sustentable. Entonces, bueno, pues, mi objetivo es difundir, generar conciencia, generar redes para que podamos fortalecer nuestras responsabilidades ético-ambientales. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Y, pues, les dejo mis datos para poder seguir sumando a esta red a las personas que estén interesadas en la temática. Muchos saludos desde México. Muchas gracias, Nancy. Te invito a que también dejes los contactos en el chat para quien no pudo hacer captura de pantalla. Y vamos a continuar ahora desde Zoom con Tatiana Cabrera Silva. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les compacto la presentación, por favor. Listo. Bueno, un gusto saludarles. Bueno, yo soy de la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador, directora de la carrera de realidad virtual y videojuegos. Voy en representación de mis compañeros, Jenny Bisña y Juan Pablo Pazmiño, que es con quien hicimos este proyecto. ¿Sí se está compartiendo la presentación? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, les comento que nosotros existimos desde octubre del año pasado. Ahí iniciamos la carrera. Entonces, este proyecto de investigación y transversalización entre asignaturas es realizado por los estudiantes de primer ciclo de la carrera. Iniciamos justamente con este, con esta nueva forma de enseñar, este nuevo cambio de, en la educación, en el que estamos trabajando en aprendizaje basado en proyectos para el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Esto no solamente el aprender haciendo, el aprender a través de la práctica, sino que los chicos ya se involucren desde el primer ciclo con el mundo real, que ya trabajen para la sociedad. Esto que genera profesionales más humanos. Y este proyecto que van a ver se hizo en dos meses, un proyecto de investigación inmenso. Y bueno, les voy a ir contando. Las asignaturas o materias del primer ciclo que, que se, que se conjugaron en este proyecto son desarrollo del pensamiento, formación investigativa por el área de investigación, desarrollo del pensamiento por toda la, la solución a problemas y todo lo que se debe ver en pensamiento crítico, entre otras, y conjugadas en fundamentos de los videojuegos, donde ya se ven justamente esta, esta generacional, generacionalidad de los juegos. ¿Por qué juegos y no videojuegos todavía? Obviamente son chicos que están en primer ciclo, todavía no saben programar y todavía no saben modelar ni nada de eso. Y estos juegos de mesa que ellos crearon, les, les apoyó a ellos en la carrera para entender cómo se cuenta, o sea, la narrativa de un videojuego, cómo se avanza en los juegos, quiénes son los aliados, quiénes son los enemigos, cómo se avanza, cómo se retrocede. Entonces, aprendieron todo esto justamente en la realización de estos juegos de mesa. ¿Cómo contribuimos nosotros? ¿Y qué es lo que hicimos para, para aportar, para generar este aporte justamente con la sociedad? Aportamos en el área de cultura. ¿Por qué? Porque en la educación nosotros sabemos que, bueno, estos juegos se basan en leyendas y en la cultura ecuatoriana, ¿no? Entonces sabemos que en la educación es muy difícil en la actualidad enseñarles justamente cultura o identidad o toda la parte ancestral a los chicos. Entonces hay que aprender eso a revalorizar y a generar una nueva identidad cultural. Entonces estos juegos enseñan leyendas, enseñan historias acerca del Ecuador. Adicionalmente, se trabajó aportando a las terapias, ya sea en TDAH, en autismo o en motricidad, que es justamente a lo que se enfocaron estos juegos a través de la investigación. Nosotros en la universidad tenemos el UDIPSAI, que es un departamento de terapias hacia la sociedad, ¿no? Entonces se trabajó en conjunto con ellos y las soluciones que se dieron fueron justamente entre la sociedad, estado, universidad y empresa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando para la sociedad. El estado está inmerso justamente en este área de la cultura y la salud. Nosotros desde la universidad dando soluciones. Y la empresa, ¿por qué? Porque justamente con la solución de esto y con los trabajos que hicieron, con los proyectos que se hicieron, se está patentando sus proyectos para que puedan ser vendidos en jugueterías o en algunos lugares, ¿no? Aquí pueden ver un poco del proyecto, las fases que tuvo. Tuvo la fase de planificación e investigación, la de ejecución y desarrollo y la implementación e impacto. De hecho, en estos momentos los chicos están participando en unos concursos internacionales con sus proyectos. Pueden ver aquí, hay un póster que es un ejemplo porque son ocho proyectos los que se realizaron, por eso no se puede hablar mucho de todos. Les voy a enseñar un video cortito, dura 30 segundos, creo que estoy dentro del tiempo, para que puedan ver cómo los chicos se divierten mientras trabajan en este proyecto. Las cargas están participando en este proyecto. Las cargas están participando en este proyecto. La de ejecución y ellas no tienen Depende de Preparación de ERIT. Sonido de la interesa bueno ahí pudieron ver un poco las fases del proyecto que realizaron como ellos mismos buscaron las soluciones y aquí tienen un ejemplo de los proyectos que realizaron los chicos eso, muchas gracias hermoso trabajo si se divierten se aprenden mucho más seguro así es bueno vamos a irnos de Ecuador de vuelta a Argentina Carolina bienvenida ¿qué tal? se me escucha ¿no? se escucha bien pero no te vemos ah bueno no tengo problemas con internet voy a presentar bien ustedes me avisan si se ve ahí ya se está compartiendo la pantalla perfecto bueno mi nombre es Carolina Pansone soy becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de acá de la provincia de Buenos Aires Argentina y mi presentación se llama Diseño en un Mundo Conectado vinculación entre computadoras y electrodomésticos y mi intención es en esta presentación es bozar ciertas cuestiones aspectos que me parecen importantes que pasan hoy con la tecnología y el diseño industrial son cuestiones actuales que pueden ayudar a a entender los grandes cambios que están ocurriendo con la tecnología y y para entender y pensar el el futuro del diseño industrial bueno para entender un poco la cuestión actual del diseño de la tecnología se puede observar un poco la historia reciente de por ejemplo internet acá las bozo y se puede ver cómo fue avanzando y se puede ver que tanto internet o las tecnologías fueron tuvieron un avance exponencial digamos se fue avanzando siempre sobre lo construido entonces por ejemplo si tomamos como ejemplo los chips los chips redoblan su capacidad cada más o menos dos años entonces eso es un crecimiento exponencial y por ejemplo también si tomamos como ejemplo los los teléfonos celulares y los teléfonos de línea y lo observamos en el tiempo los teléfonos de línea tardaron varias décadas en llegar al 50% de la población de Estados Unidos mientras que los teléfonos celulares solamente lo hicieron en 5 años en llegar al 50% de la población entonces y eso siguió acelerándose así que bueno más o menos tenemos un un pantallazo de de cómo viene avanzando la tecnología este en ese sentido pero me interesó Mark Weiser fue una persona importante en en este sentido en 1991 él ya fue un científico de de Palo Alto él ya había esbozado pensado digamos en 1991 había proyectado en cierto sentido lo que pasa hoy con las computadoras y el ambiente él había propuesto que en vez de que la computadora sea una un elemento estanco en una habitación que se multiplique en las actividades y objetos de uso diario digamos que esté en absolutamente todas las actividades del día a día este por eso es que proponía decía en las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen bueno bueno bien él se este predijo lo que pasa hoy que es el aumento del internet más el aumento del consumo de los productos de uso diario generó el IoT que es internet de las cosas en el cual hay una super conexión de hiper conexión de los objetos con las personas y se pueden modificar los usos a la distancia y se pueden proponer monitorear los consumos y establecer actividades a distancia pero ¿qué pasa con esto? Brian Jeffrey Fogg también nos alerta que estas tecnologías tienen la capacidad de persuadir digamos ¿y qué significa esto? significa que pueden cambiar las actitudes y los comportamientos de las personas a través de la tecnología o sea utilizándolos como herramientas como medio y como actor social entonces es una situación bastante compleja en el cual se mezcla la tecnología el super consumo y esta cuestión de la capacidad de influenciar las actitudes ¿no? que bueno acá expongo unos ejemplos en la cual ya hay una hiperconexión en los productos de cocina ya es así que hay unos ejemplos ahí abajo pongo por ejemplo una huevera que también se puede conectar por ejemplo a tu teléfono y te avisa cuando te quedas un huevo que me parece que es un poco sin sentido que ya hay ciertos objetos que no que me parece que son solamente producidos sino pensar qué implicancias genera ¿no? bueno y para ir redondeando con esta digamos este escenario que tenemos de hiperconexión de exceso de productos por todos lados es ¿qué va a pasar en el futuro? ¿no? va a seguir esta tendencia de conexión en ciertos productos de consumo actual y se va a generar digamos lo que propuso Mac Weiser en su momento en que todas las actividades estén digamos mediadas por la conexión de internet este bueno André Ricard ya en su libro Diseño por qué ya proponía que el diseño puede contribuir con un criterio humanista para evitar caer en la tecnicidad al servicio del consumo y en detrimento del ser humano de su bienestar es decir que el rol de diseñor no puede quedar limitado a asimilar cualquier propuesta sino más bien hacerse preguntas este y pensar bueno en el bien común eso bueno eso es todo Genial súper interesante Carolina muy actual el tema la verdad es que me hizo reflexionar sobre un montón de cosas que en paralelo con esta hiperconexión también estamos buscando mucho desconectar con los viajes con la naturaleza así que bueno la verdad es que habré muchas preguntas te invitamos a que dejes tu contacto en el chat bueno así podemos contactarte vamos a continuar ahora con Ronaldo perdón con voy a hacer introducción en cuanto se va abriendo yo voy intentar hablar en portugués para ver si conseguen nos entender un poquito más bueno nosotros tenemos un grupo repito es la próxima y nosotros tenemos una intención de trabajar los procesos de formación de personas y ahí foco en personas que entre otras cosas se trabajaron como diseñadores en el mundo complejo esa formación amplia humana social depende de saberes de tecnología que sean capaces de lidar con las complexidades y hoy hablaremos sobre un foco específico de las pesquisas que tenemos que es entre la comunicación de instituciones y gobiernos con personas comunes para que estas personas consigan ejercer plenamente su ciudadanía este ejercicio de trabajo necesita que sea feito por una serie de canales de puntos de contacto entre las personas y los gobiernos y los saberes del diseño nosotros estamos a pesquisar específicamente por aquellos que pasen por los medios digitales y con esta mirada que nosotros vamos presentar lo que tenemos pesquisado rogerio por favor si quieres que continúe por favor bien estamos acá para presentar nuestra desinformación la sociedad y dificultad de estado para comunicar mejor sus acciones y y y trabajar a partir de diseño las comunicaciones entendiendo las acciones públicas y y las personas expectativa es presentar inovaciones metodológicas que contribuyen transformando transformando material producido en un material es mejor entendido es mejor compreendido de las personas que acesan estos materiales entonces yo creo que es eso Rodrigo si tenemos que tener en cuenta que hoy las personas de una manera general tienen menos capacidad de entendimiento de los textos más profundos con relación a cuestiones más burocráticas de gobierno de las instituciones y facilitar traer de una forma más entendible más fácil para que todos los ciudadanos ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos bueno no voy a hablar de una cosa que no sé bueno ciudadanos y ciudadanas por favor que que ellos puedan exercer su papel en la sociedad en conformidad con aquello que las instituciones están conversando con todos y nosotros pesquisamos inclusive los saberes cosas que son de la formación humana que los diseñadores normalmente no hacen por ejemplo la análisis del discurso Entendemos que el texto es un texto visual, como dice Gunther Kress, y el texto físico, lo escrito, como la pesquisadora Coscarelli también trabaja. Y trabajamos para que los procesos de enseñanza sigan esos puntos para que mejoren también, sobre todo sobre la perspectiva de Minas Gerais, que es el estado en el que estamos y podemos tener más acceso. Bueno, es esto. Agradecemos a todos. Peço perdón porque nosotros no hablamos el español muy bien, pero juro que intentamos, desde el fondo de nuestros corazones, hacer una comunicación más inclusiva. Rodrigo, muchas gracias. Su español es maravilloso. A gente comprendió todo. Gracias, Pablo. Este portugués también es ótimo. Gracias por invitar. Bueno, vamos a continuar con Fernando Nava, la corte desde México. Sí, hola. ¿Se me escuchan? Me escuchamos, pero no te vemos todavía. Me parece que tú no habías algo. ¿A dónde se puede compartir tu conversación? Me escucha. Bien, ahí te vemos. Tienes presentación. Ahí estamos. Muy bien, ya se ven. Ya se ven. Donde quieras puedas comenzar. Ok, bueno, 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 me presento rápidamente. Mi nombre es Fernando Nava, la corte. Actualmente me encuentro en la institución de la UAMAS Capozalco. Estamos impartiendo talleres y cursos que tienen que ver con semiótica del diseño, hermenéutica, poética. Y de repente encontramos muchas, con este equipo de investigadores, muchas cuestiones interesantes a partir de cuestiones muy cotidianas, muy prosaicas, que se han visto reflejadas ya en trabajos de investigación científica, ¿no? Me refiero a artículos, revistas indexadas. Para los que estén interesados, voy a dejar ahí el link de las últimas publicaciones acerca de estas cuestiones que tienen que ver básicamente con estas cuestiones narrativas, estas narrativas digitales. Me refiero a estas comunicaciones digitales, me refiero a los memes, a la comunicación en Instagram, a la comunicación en Facebook. Entonces, esas prácticas, estas comunicaciones digitales, pues obviamente tienen mucha injerencia en el hacer diseño. Aún en estos talleres, cuando inicio sesión, cuando inicio cursos con mis muchachos, con mis alumnos, siempre me queda como que esa partícula, ¿no? Por empezarles a compartir, a decirles a ellos que sí es válido en el ámbito de la comunicación gráfica empezar a utilizar estas adecuaciones al lenguaje. Me refiero aquí, precisamente, voy a hablar de un contexto mexicano, sucede que hay un fenómeno interesante, yo quiero entender que es a nivel global, estas distorsiones del lenguaje. Me refiero a errores ortográficos intensos. Por ejemplo, ya se está haciendo, estamos viendo aquí en la Ciudad de México, anuncios publicitarios con esas adecuaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajación, fresquedad, refrescación. Entonces, ya es un buen tema a discutir a partir del ámbito de la comunicación gráfica, porque qué tan válido es, ¿no? Será una buena estrategia. Obviamente se pone todo en tela de juicio, ¿no? Entonces, ahí empieza un debate interesante. Les hablaba, entonces, siempre empiezo este tipo de talleres de semiótica, de retórica de la imagen, pues con ese tipo de imágenes, ¿no? La que están viendo ustedes ahorita, pues obviamente son reconfiguraciones del diseño, ¿no? A lo mejor ya podemos tener una propuesta, una percepción de que el diseño actualmente que usa Air&Be, pues obviamente ya tenía como que una adecuación o ya una, digamos, un paralelismo, hay una analogía. La siguiente imagen tiene que ver con estas cuestiones, estas adecuaciones meméticas en el aula. Ya es bien sabido, al menos les comparto y les hablo de este contexto mexicano que se utilizan para impartir docencia. Recurrimos a los memes, ¿no? Yo quiero creer que es un ámbito global, quiero creer eso. En la materia de estética, por ejemplo, las categorías estéticas las estamos enseñando ya a partir de memes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de abordar lo sublime, lo terrorífico, lo grotesco, siempre con el apoyo de memes. Y yo creo que hasta ahorita ha resultado como una buena estrategia didáctica y pedagógica. Este es un extracto del último artículo que se publicó de lo que les hablaba al principio, que tiene que ver con generación de un constructo de narrativa memética a partir de los usos de estos recursos visuales en el aula. Solamente de aquí, de grosso modo, les comparto lo que fue el concentrado, la metodología, un análisis de 270 comunicaciones digitales. ...divididas en Instagram, Facebook, y obviamente será como que sigue siendo interesante cómo se reconfigura y se reformula a partir de las disertaciones y esta retroalimentación de los chicos. Para ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo, estamos construyendo modelos complejos de comunicación a partir de estas cuestiones digitales. Y partimos de la certeza que todo está desconfigurado, lo que está en la base, lo que pueden ver en la pirámide, una desconfiguración. Y de ahí partimos, ¿no? Empezar a unir nodos ya en este ámbito, digamos, social, orgánico y en el ámbito memético digital. Cuando empezamos a hacer esa, digamos, esa estructuración, empezamos ya con una figuración, con una prefiguración, perdón, utilizo el prefijo pre. Después partimos a una figuración, que es el traslado del dato al lenguaje de la disciplina, en este caso el diseño, la comunicación gráfica, y llegamos a una configuración. Lo más importante que le estamos compartiendo aquí a los chicos es que en esta cuestión de la pirámide que vemos que tiene cuatro niveles o cuatro categorías, no todo termina, y hacemos mucho énfasis en esa parte, no todo termina en la configuración, sino que regresa a una reconfiguración. Partimos como que una cuestión bastante compleja, a la vez es un poco lógica, pero es importante siempre compartirla con los chicos. Y ya para cerrar, este es el modelito que estamos ahorita trabajando en estos talleres de semiótica y retórica de la imagen, que tiene que ver con la percepción de estos ámbitos, ¿no? El ámbito percibido, el concebido y lo vivido. Para el primer ámbito, el ámbito percibido es solamente una lectura. Cuando pasa, el segundo ámbito que es el concebo de hechos sociodigitales, estos hechos sociales orgánicos, y el ámbito vivido, que es lo que les comento a mis muchachos, ¿no? Este es el más importante y el de más difícil acceso, al menos hasta ahorita es lo que hemos visto. Siempre la figura del diseñador de la comunicación gráfica está oscilando en estos primeros dos, que es el percibido y lo concebido, lo que ve y lo que imagina. Y yo lo que recalco con mis muchachos es que siempre nos cuesta un poquito, ¿no? Un poquito llegar al ámbito vivido porque es el que ya es más abstracto. Entonces, todas estas intenciones de recursividades gráficas, de escribir artículos, rayan en ese sentido de poder encarnar este último ámbito que es el vivido. Bueno, hay más apuestas acerca de seguir escribiendo, acerca de estas recursividades digitales, de estas comunicaciones digitales tan atrayentes, tan sugestivas y tan interesantes. Por mi parte es todo y gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por presentar tu trabajo. Muy interesante, muy actual también. Vamos a continuar con Belén Lesna desde Argentina. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, bienvenida. Bien, ya se ve la presentación. Perfecto. Bueno, es un gusto compartir la mañana con ustedes. Y hoy les voy a estar hablando sobre la producción de sensibilidades en el espacio y tiempo de la realidad virtual. Este es un trabajo de investigación en el cual estoy reflexionando acerca de por qué la realidad virtual representa una herramienta muy poderosa para el arte actual. Voy a comenzar mencionando a Jaron Lanier, quien a mediados de los años 80 comenzó a desarrollar realidad virtual y quien en 2019 publicó este texto, El futuro es ahora, un viaje a través de la realidad virtual, en el cual él nos ofrece varias definiciones acerca de lo que es la realidad virtual. En este caso, yo voy a tomar la definición en la cual él propone pensar en la realidad virtual como la tecnología para apreciar la experiencia en sí misma, porque busca estimular las expectativas neuronales y persuadir al cerebro para que experimente lo que está presente. Además, esta tecnología pone en relieve la existencia de nuestra experiencia subjetiva y nos permite sentir nuestra conciencia en su forma pura. Dicho eso, voy a citar a Roger Batra, que analiza el fenómeno de la conciencia a partir de la sensibilidad. Y dice que hay una peculiar sensibilidad que es necesaria entender porque puede explicar las sensaciones subjetivas. Cuando los circuitos cerebrales se conectan con redes simbólicas del entorno cultural, se percatan del carácter extraño y externo de las formas de comunicación, lingüística, visual, musical e instrumental, que son características de la sociedad. Esta sensibilidad, que tiene por base la incompletud neuronal y el reconocimiento de los símbolos que nos enlazan con otros seres humanos, es la causa de que cristaliza un yo individual, único y consciente. Estos símbolos, que también podemos entenderlos como códigos culturales, y que Nelly Schneid los va a examinar a través de sus planos perceptivo, representativo y cognitivo, al mismo tiempo la autora va a decir que el objeto de la percepción nunca es un objeto abstracto, sino que está culturalmente coordenado. En ese sentido, me resulta importante analizar la concepción acerca del espacio y del tiempo, y ver cómo estos términos fueron variando a lo largo de la historia con las teorías físicas. Ese contexto dio lugar al cuestionamiento por parte de las vanguardias artísticas en el terreno de la práctica, como en el de la teoría. Y es por esa razón que yo considero que la realidad virtual es un recurso vanguardista, porque posee la singularidad de crear un tiempo y un espacio alternativo. Al colocarnos el visor de realidad virtual, instantáneamente quedamos inmersos en una nueva realidad, sin abandonar la realidad física. Entonces, pensar que el espacio y el tiempo están determinados sin la intervención humana, es una idea del pasado, porque la realidad virtual nos permite crear diferentes tiempos y espacios. Sin embargo, la sensibilidad sí es un hecho a priori, porque ante un estímulo nuevo, reaccionamos. Y para ir finalizando mi presentación, quería mostrarles el fluir de los elementos, que es un proyecto artístico que surge a partir de esta investigación teórica, y que pretende ser nexo de una conexión introspectiva. A través de un visor de realidad virtual, se explora un entorno que invita a contemplar una representación acerca de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Como figura principal, utilizo la esfera, lo que en la bidimensión es el círculo, ya que el carácter polisémico de este símbolo proporciona la interpretación en diferentes órdenes y planos de la realidad. Entonces, la escena aparece como resultado de un proceso simbólico individual, en el cual se descubre un entorno subjetivo propio de la conciencia que lo experimenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Belén. Vamos a continuar ahora con Ronald Gonzalo Sánchez desde Colombia. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho gusto. Me llamo Ronald Espitia. Yo soy docente del programa de medios audiovisuales aquí en Bogotá en la modalidad virtual. Les voy a presentar cómo la fotografía ha cambiado muchísimo, no en el sentido del uso de los dispositivos, sino en la manera en cómo funciona internamente a nivel digital. Gracias a que muchos de los compañeros y colegas han compartido muchísimo sobre estos procesos digitales hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial y cómo ha sido como una transición súper importante en el proceso. Nos damos cuenta de que todo funciona de manera interna a través de un sistema de datos de almacenamiento masivo en donde ya se está haciendo reorganizada toda esta información para que de alguna manera funcione de tal manera en que obtenga ciertas necesidades en la forma como estamos manejando digitalmente la imagen, sobre todo a nivel de la fotografía. Entonces, yo ya he dado diversos talleres en inteligencia artificial, en audiovisual, cómo funciona en la postproducción, investigar en la parte de postproducción, en interfaces. Digamos que aquí yo estoy hablando de un contraste bien interesante, porque aquí precisamente hablamos de la tecnología, aquí con los robots y aquí con los super automóviles, pero que internamente está jugando un papel muy importante la tecnología también, hoy en día, con lo que acabo de decir, con el almacenamiento interno, que se está categorizando de una manera tan organizada, tan increíblemente excepcional, que a veces no nos percatamos de que nos sorprende hoy en día. Entonces, la capacidad de asombro hoy en día, frente a cómo nos transforma la imagen, que ni siquiera nosotros le intuimos que tenemos que hacerla así, sino que ya de manera digital se hace de manera automática. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro por inteligencia artificial, que fue vendido por casi medio millón de dólares en subasta. Aquí vemos otro. Y hay unas mitos y leyendas sobre la inteligencia artificial, precisamente abordando sobre la parte de la imagen. Y estamos hablando especialmente en cómo yéndonos un poquito como a la parte de la revolución industrial, que piensa que no, que no es posible, que pronto, a pesar de que todo es automatizado, ya se está, digamos, dando como toda la operatividad de las personas que se realizan de medios digitales, se está yendo como a un lado y no, realmente es como entender de que están las posibilidades conceptuales narrativas y eso nos da como un propósito bien interior y súper importante que todavía no tiene la inteligencia artificial. Entonces, aquí dice que no es robótica, que es presente en el futuro, la transformación del trabajo no sustituirá a los humanos, supera a los humanos en temas específicos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, este gráfico es súper importante porque antes estaba como de manera independiente. Hoy en día ya lo vemos prácticamente fusionado, donde ya vemos que la inteligencia artificial ya está en un aprendizaje profundo por medio del aprendizaje de las herramientas. Entonces, aquí para que tengan algo en cuenta muy importante de que ya sea de hace muchos años, desde los años 50 y aquí, gracias al aprendizaje profundo que se está generando con los nuevos métodos de inteligencia por medio de los grandes procesadores, por eso es que está generando como toda esta ola de creación de las imágenes digitales. Entonces, aquí, por ejemplo, acá hay ciertas limitantes, muy parecido como a lo esquemático, que dice, soy un gato, ¿sí? Según la inteligencia artificial, pero realmente será que sí lo es o no lo es para las máquinas o para dentro del sistema interno digital. Acá hay algo bien importante, el sistema algoritmico, que está el aprendizaje supervisado, ¿sí? Por medio de software interno, automatizados, el aprendizaje no supervisado, que lo dejamos a liberar albedrío frente a cómo nosotros estamos usando los software o las interfaces, y el aprendizaje por refuerzo, en donde de alguna manera nosotros estamos tratando cómo la inteligencia inteligencia, aprende uno, y nosotros aprendemos de ello. Entonces, como que estamos chocando, algo así, para que me entiendan. Y esto es bien interesante, ¿sí? Porque la forma como nosotros estamos usando las herramientas. Aquí está todo lo que es el sistema de anuncionamiento, cómo está categorizado, y prácticamente el Internet es como prácticamente un prosumidor, porque lo digo de esa manera, ya que ellos también están aprendiendo, también están consumiendo todo lo que nosotros le estamos generando de información, de manera externa. Es súper interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial juega un papel súper importante en cómo, además de la imagen, sino ahorita con los textos, con las lecturas de los textos, y el concepto que se da eso, a partir de ello se está generando como unas imágenes propias de lo que da, como un resumen de las imágenes. Es bien interesante, porque esos son, en parte, hechos con inteligencia artificial, todos estos póster que estamos viendo acá. A propósito de ello, nosotros creamos el año pasado un evento muy importante, muy interesante, que fue súper exitoso, que se llama el Salón Internacional de Póster. Todos se han invitadísimos para este maravilloso evento, y si realizamos una publicación maravillosa. Entonces, aquí vamos a entender algo bien importante, que no solamente va a entender como ciertas áreas de control, de identificación de píxeles, sino también de profundidad, como lo que muchos estudiantes me preguntan, ¿por qué hoy en día ya, cuando uno está en una cámara, porque ya no hay necesidad de utilizar el croma, o el fondo verde, o el fondo azul? Es porque ya prácticamente el software identifica, no solamente áreas de color, si se acuerdan las tonalidades, sino que también, y la profundidad de los elementos que están presentes en movimiento. Aquí, por ejemplo, todas estas personas que vemos acá, no son reales. Ninguno, ninguno. O sea, ninguno existe realmente, y cualquiera de nosotros que veamos acá, pues obviamente hay circunstancias. Puede ser de la India, puede ser de cualquier parte del mundo, pero realmente no existe. ¿Sí ven? Y, pues, no todo es malo, por supuesto. Por ejemplo, aquí vamos a notar que lo que utiliza con los automóviles, con la conducción automática, gracias al reconocimiento facial. Bueno, el dejo para que te interrumpa, pero ya se cumplió el tiempo, ¿para que puedas dar una conclusión en cierre? Perfecto. Entonces, aquí ya vemos que esta fue una imagen que ganó en el 2000, este año, de Van Erick ganó un concurso de fotografía, que es una de las olas, pero fue creado con inteligencia artificial. Y, bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Te pedimos que te dejes el contacto en el chat. Y vamos a continuar ahora con México, con Roberto González Rodríguez y Lenny Huerta. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir la presentación. Muy bien. Ahí está. Gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias a la Universidad de Palermo por abrirnos este espacio y a ustedes que nos están escuchando. Bueno, nosotros somos Roberto y Lenny. Estamos estudiando el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Yo estoy estudiando el doctorado en Artes y Diseño y Roberto en Antropología. Y, bueno, mi tema está relacionado también con la comunicación visual y la antropología visual. Y es ahí donde Roberto y yo, pues, encontramos un camino común. Nos interesa el papel del diseño en la conformación de identidades y subjetividades. Y, bueno, algunas de las preguntas que nos unieron en este proyecto, porque, bueno, por su parte, Roberto colabora en proyectos también interdisciplinares, interculturales, y yo también. Hacemos cosas más grandes también ahí en la universidad, pero nos encontramos en las preguntas. Las voy a leer. ¿Cómo se construye la identidad? ¿Quiénes otorgan identidades? ¿Quiénes nos cuentan la historia que configura el sentido de nuestro presente, pasado y futuro? ¿Son desiguales los espacios para reconocernos y nombrarnos? ¿Pueden las historias darle sentido a quienes somos? ¿Y pueden los relatos transformar nuestra percepción sobre los otros y nosotros? Y, bueno, así es Roberto. Bueno, y a partir de esto, nos empezamos a preguntar justo desde dónde se están construyendo estas identidades y cómo se está proyectando la identidad purépecha. Cabe recalcar que todo esto o esta construcción de lo purépecha surge a partir de los movimientos de autogobierno y autodeterminación en Michoacán que inician alrededor del 2010 2011 que empiezan algunas comunidades a independizarse o generar los autogobiernos y entonces se empiezan a generar toda una idea o una construcción por parte del Estado sobre qué es lo purépecha y sobre la identidad purépecha como una manera de instrumentalización para usos diversos desde turismo, desde presentación del Estado o representación del Estado y también la construcción de estas fábulas o imaginarios a partir de lo purépecha, ¿no? Entonces, la idea es como contraponer pero desde la comunidad qué herramientas se están construyendo qué herramientas discursivas se están construyendo y cómo el diseño a través de la antropología del diseño puede generar espacios para poder construir estas identidades sobre estas representaciones en conjunto con la comunidad aludiendo a esta idea de correspondencia que plantea Tim Ingold y bueno, justo estos cruces de caminos que teníamos tanto Leni como yo desde el diseño desde la antropología nos permiten integrar a la comunidad en esta generación de espacios y de universos digitales. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es abrir un espacio que posibilite también bueno, a través de diferentes tomando en cuenta más bien los diferentes contextos usuarios y contenidos que posibilite también pensar y articular cuestionar lo que significa ser mexicano en un país tan diverso ¿no? Porque bueno, pues convivimos así de manera muy inmediata y cercana con las comunidades indígenas en el caso particular de Michoacán pues son comunidades aquí hay diversos grupos pero nosotros nos estamos enfocando con los purépechas y bueno, aquí nos gustaría destacar que nosotros empezamos a ver un canal en Instagram pero pues nos interesan todas las redes sociales que podamos llegar también a públicos más diversos y cabe decir pues que en realidad muchos de los habitantes de las comunidades purépechas tienen sus propios canales también de Instagram y están realizando pues también cosas súper interesantes lo que nosotros creemos que podemos aportar a partir de que bueno por supuesto si ya también los usuarios tienen los medios conocen la tecnología y lo hacen bastante bien que podemos aportar nosotros pues que no pertenecemos a ninguna comunidad indígena sin embargo bueno, pues hemos dedicado a largo de su carrera tanto Roberto como yo a estas colaboraciones y lo que creemos es que no se trata de que cada quien produzca y reproduzca sus propios discursos sino de generar conocimiento de manera colectiva de identificarnos y reconocernos y bueno lo que queremos es también que estos encuentros pues sirvan para la creación de un proyecto colectivo de país y que a partir de aquí pues también se puedan proponer otras políticas públicas que ayuden a la conformación pues de un país más incluyente equitativo y justo y bueno esto es un breve recorrido por pues la serie de acopios que hemos hecho de fotografías que las personas de la misma comunidad nos mandan o que también nos parece interesante que personas que migrantes que vienen en los Estados Unidos pero que vienen de una comunidad curépecha también utilizan este medio como una manera de detonar el recuerdo y el contacto con su comunidad de origen que es otro espacio que nos ha gustado y bueno la consulta la presentación nosotros la vimos siempre en la primera pantalla no sé si vos la estás moviendo o no porque no la estamos moviendo y está como congelada ahora sí ahora sí podemos ver las imágenes ok bueno pues esta fue la primera sí bueno es que como la habíamos puesto en pantalla completa pensamos que sí se estaba viendo pero justo hablábamos de bueno ahí vienen todas las diapositivas diapositivas para poder ver las imágenes y pensé que las iban a mostrar al final pero bueno sí bueno de todas maneras les invitamos a que nos puedan seguir a través de la plataforma de instagram como arroba caminos de michoacán y pueblos con guiones bajos entre las palabras y ahí mismo vienen como estas diapositivas que nosotros creamos con el objetivo con los objetivos del proyecto y pues bueno justo es la idea es gestionar un espacio colaborativo de construcción e intercambio de saberes dale te invito a que pongas el instagram en el chat así se puede copiar fácil o si querés el link directamente así lo seguimos les agradezco mucho que estén sé en que méxico es muy temprano muchas gracias a ustedes hasta luego vamos a continuar ahora con ana clara ana clara figueredo gómez la costa desde brasil hola voy a proyectar aquí mi presentación bien bien gracias estamos viendo la tela cuando se puede comenzar la carla yo estudiante de un mestrado de universidad de santa catarina yo desenvolve este artigo junto con la professora sandra rec da audesc entonces el tema es design estratégico planejando para el consumo físico el objetivo de este estudo es abordar el planejamiento estratégico aplicado al consumo físico analizar el contexto que este consumo físico en el varejo de moda brasileiro y la situación del contexto del COVID-19 entonces yo falo mucho de ese fígito quiere decir que existe un ambiente físico que yo chamo de offline y un ambiente digital que yo chamo de online entonces durante la pesquisa fue identificado que el consumo del varejo está voltado para ese ambiente fígito que sería ese ambiente híbrido a metodología utilizada para ese estudo fue pesquisa bibliográfica o cenario que a gente analisou fue el momento del lockdown que no Brasil fue en marzo de 2020 que las lojas físicas de varejo fecharam y a gente analisó también exactamente el momento en que hubo ese control de COVID y las lojas físicas reabrían entonces a gente percebeu que el comportamiento del consumidor era que el voltó a frequentar após el lockdown las lojas físicas y también continuó frequentando el ambiente digital para realizar las compras entonces estos dos ambientes híbridos que a gente fala a gente consegue chegar nesse consumo físico que são nesse comportamento nos dois ambientes então o que fazer diante desse comportamento dessa análise desse comportamento físico a primeira possibilidade que a gente analisou foi identificar estratégias e replanejar decisões tomada de decisões para ver essa tomada de decisão precisa haver uma análise social econômica e cultural da época vivida principalmente que a gente chama de design guest e esse estudo do design estratégico ele ajuda nessa tomada de decisão voltado para o ambiente físico focando no varejo de moda então o design estratégico a gente aprofundou o estudo no design estratégico porque ele tem esse foco em solucionar problemas entre empresa integrando e implementando estratégias entre empresa e mercado por isso que a gente focou muito na questão do design estratégico sobre os resultados obtidos durante a pesquisa identificou que o design ele contribui o design estratégico especificamente ele contribui positivamente para o replanejamento e principalmente para a implementação de ferramentas e tecnologias assertivas nesses dois ambientes no físico e no digital então a gente fez uma pesquisa sobre essas ferramentas que foram mais utilizadas principalmente pelas empresas brasileiras então a gente identificou a utilização massiva do QR Code o melhor aperfeiçoamento dos provadores virtuais em sites e a utilização ainda maior da realidade aumentada da realidade virtual a utilização de lives seja em YouTube Instagram em redes sociais para mostrar tanto a questão de novos desfiles e lançamentos de marcas a utilização também de coleções feitas todas em 3D a questão dos avatars várias marcas inseriram avatars para comunicar com o consumidor e a questão da modelagem 3D que também foi outra ferramenta muito utilizada pelo varejo de moda brasileiro nesse período do Covid e logo após a abertura das lojas físicas e o controle do Covid e como conclusão o estudo ele agrega valor comunidade acadêmica e ao mercado porque ele analisa um momento histórico atípico que foi essa questão do Covid 19 e como o mercado reagiu a isso e como o consumidor reagiu diante desse momento histórico então ele traz toda essa questão essa investigação desse momento e por ainda a gente continua esse estudo então a gente ainda percebeu que esse comportamento de consumo ele ainda continua mesmo depois do Covid após o fechamento das lojas após a abertura e até agora na verdade então por isso que a gente ainda continua estudando esse comportamento de consumo então aqui algumas referências que eu utilizei para realizar o trabalho e obrigada eu deixo aqui o contato o meu contato e da professora Sandra Reck muito obrigada muito interessante que você está falando dessa nova conduta obrigada Ana Carla vamos continuar agora con Candelario desde México muchas gracias muchas gracias Pamela gracias Adriana por el seguimiento permita me voy a compartir la pantalla vamos bien les hablo un poco de para contextualizar un poco lo que estoy trabajando vengo de estoy trabajo en la Universidad de Guadalajara particularmente en el campus del Centro Ministerio de la Costa en Puerto Vallarta soy profesor de diseño para la comunicación gráfica imparto materias en esta licenciatura y pues ya tengo bastante tiempo trabajando con cuestiones relacionadas con la imagen particularmente la imagen urbana parte del trabajo docente pues tiene que ver con el análisis con todo el pues el procesamiento del propio diseño y eso me ha llevado a una serie de pues de discusiones de análisis pues de ciertas inquietudes intereses alrededor de la imagen y en lo que hemos estado observando últimamente respecto a la imagen digital y todas estas transformaciones que tienen que ver con las innovaciones y las tecnologías de la información bueno observamos que tienen cada vez más incidencia sobre la mayoría de las actividades y ámbitos y creo que desde ahí hay muchísimo que se puede trabajar muchísimo que se puede estudiar sobre todo para tratar de entender qué es la imagen digital en este contexto qué es la imagen digital desde un sentido un poco más profundo que tiene que ver más allá con toda una serie de situaciones alrededor de esta visión compleja que nosotros podamos tener entonces parto para poder tratar de comprenderla desde la complejidad ecosistémica que finalmente hay toda una serie de teorías hay toda una serie de procesos que se van de alguna manera relacionando para llegar a esto y básicamente bueno lo que trabajé antes como imagen urbana las discusiones en el propio diseño en la propia aula como en mi trabajo como docente pues me han llevado a ver estas posibles complejidades que puede tener y entonces bueno la imagen como objeto de estudio lo entiendo como una cuestión muy diversificada que además de ser un objeto también es un agente puede ser muy determinante e incidir muchísimo sobre el usuario y bueno y tener muchas implicaciones también al mismo tiempo creo que también esto supone cuestionar muchas otras cosas que tienen que ver con su creación con la difusión y con el uso que tienen podemos encontrar ahora que a través de la transformación digital y lo que vemos con la inteligencia artificial bueno esto está suponiendo también muchas cuestiones que también tienen que ver cuestiones éticas es decir cómo estamos generando la imagen qué uso se le estamos dando qué pasa con las autorías bueno hay toda una serie de procesos también alrededor de todo esto además bueno habría que revisar pues qué son los procesos las formas de comunicar cómo se gestiona la información entonces bueno a partir de todo esto pues he podido articular pues desde un punto de vista teórico este modelo que les presento en pantalla básicamente bueno parte en la revisión de la teoría justamente desde la complejidad entender cómo la imagen pues es un objeto que tiene muchas capas que es tiene muchas dimensiones que bueno que finalmente les puede permitir encontrar muchas situaciones alrededor de ella y ahí de ahí que llego a este planteamiento en donde lo que busco es explorar la imagen y su visualidad también qué es la imagen y su relación como presencia digital también qué pasa con los fenómenos las causas los efectos las dimensiones entenderla desde estos niveles macro micro pensando que la imagen pues también tiene trascendencias globales o también cuestiones regionales locales también verla desde un enfoque cultural alrededor de los fenómenos que trascienden en internet y que bueno parten del del espacio físico van a internet y viceversa también se generan en internet y trascienden a la vida cotidiana convencional podríamos decir nosotros y también bueno cómo se relaciona con las dimensiones sociales locales perdón culturales comunicacionales y tecnológicas de este modelo lo que podemos ver bueno son toda esa serie de distintos componentes que puede tener no cómo el objeto de estudio al mismo tiempo se diversifica sí y eso bueno me lleva también a permítanme para poder llegar a la siguiente ahí está y entonces bueno puedo integrar este otro modelo en donde ya propiamente relaciono de los distintos efectos se puede tener la imagen en términos de interacciones como desde el punto de vista del lenguaje como fenómeno entendida también como estas cuestiones relacionadas tanto con su forma con su significado y con los procesos de producción que este tiene entonces bueno en ese sentido lo que trato de por lo pronto desde el punto de vista teórico es delimitarla es tratar de entenderla no es de alguna manera buscar una forma de la teoría de llevarla a la reflexión bueno pues para que nos permita ubicarnos en el contexto de la realidad ver cómo esto puede tener aplicaciones implicaciones en la formación de los propios estudiantes de diseño qué es lo que se puede aportar o qué se puede discutir alrededor de ella ya se cumplió el tiempo si querés hacer una conclusión con eso termino muchísimas gracias gracias a vos vamos a dar paso hoy a la última expositora del día de hoy que se encuentra desde España Junia Lagos Muñoz bienvenida hola muchas gracias gracias a vos me escucháis bien escuchamos muy bien de acuerdo pues sin más dilación y agradeciendo de nuevo a los organizadores del coloquio esta oportunidad empiezo mi exposición en la industria de la moda las aplicaciones del blockchain van desde la posibilidad de garantizar la autenticidad de los artículos hasta la automatización de las transacciones gracias a los smart contracts pasando por la protección de la transparencia la seguridad y la licitud del proceso de producción la falsificación tiene un enorme coste económico social y laboral y la blockchain permite proteger la propiedad intelectual de los diseños y las marcas ya que la autoría es proporcionada por la prueba inalterable de la cadena de bloques los propietarios de marcas que licencian los diseños se apoyan en la cadena de bloques haciendo seguimiento de las ventas y de la información cada vez más sensible a los aspectos éticos y socialmente responsables una de las características de la cadena de bloques es la inmutabilidad gracias a lo cual puede emplearse para garantizar el origen la autoría o la pertenencia de un artículo a una marca de este modo se permite la identificación de productos falsificados o manipulados respecto al original comercializado inicialmente más allá de las ventajas desde el punto de vista económico son indudables sus beneficios para los titulares de derechos de propiedad intelectual los nfts en concreto presentan un carácter único frente a otros tokens y se caracterizan por ser archivos digitales únicos cuyo valor lo otorga el usuario o quien esté dispuesto a pagar en un momento determinado ya que mediante ellos se crean objetos coleccionables y únicos lo que se adquiere al comprar un nft es un derecho limitado o licencia de uso implícita y no exclusiva salvo pacto expreso en ningún caso se transmiten los derechos de autor al comprador en España Mango ha emprendido una ofensiva en el metaverso en 2022 a través de su participación en la Fashion Week de The Central Land en la que presentó tres obras de non-fungible tokens en forma de piezas digitales que se expusieron en el Museum District y se subieron a la plataforma OpenSea uno de los principales marketplaces de tokens no fungibles utilizando tecnología blockchain Inditex por su parte ya probó suerte en el metaverso en 2021 a través de varias iniciativas con Zara el buque insignia ha continuado lanzando nuevos proyectos en 2022 en junio Verska unió puertas con DressX una de las principales plataformas de venta de activos virtuales de moda para lanzar una colección de prendas digitales el equipo de marca de Verska también está detrás de varias iniciativas de innovación tecnológica que la compañía ha puesto en marcha en 2022 como el proyecto Custom Lab de personalización Stradivarius otra de las cadenas de moda joven del grupo y una de las de mayor crecimiento se adentró en el metaverso en abril a través de varios lanzamientos de líneas de prendas digitales disponibles de manera gratuita en su tienda online para finalizar otro gran grupo español de moda ha afianzado su presencia en la web en 2022 hablamos de Pronovias la compañía de moda noxial lanzó una serie de non-fungible tokens inspirados en la colección en una perdón en una colección concreta del grupo presentada en abril coincidiendo con la semana de la moda noxial de Barcelona Paco Rabán recientemente fallecido de apellido original Paco Rabanedo a pesar de que la marca llevase un nombre afrancesado sigue siendo propiedad del grupo español Puts y lanzó en abril una colección de non-fungible tokens de la mano del grupo británico Selfridges la colección formada por 56 archivos digitales se puso a la venta en la página web de los grandes almacenes y en la plataforma de compra-venta de NFTs Universe Enft desde el precio de 600 libras el lanzamiento incluye también 12 piezas conceptuales de la primera colección que Paco Rabán lanzó en 1996 muchas gracias por la atención y hasta aquí mi exposición muchísimas gracias Julia por haber participado bueno ya todos los expositores hicieron su presentación quería saber Adrián Marina si hay alguna pregunta si no las hay muy bien entonces si algún expositor quiere agregar algo más o decir algunas palabras tenemos unos minutitos si no vamos a dar cierre a la comisión bueno veo que no hay preguntas no hay comentarios así que quiero agradecerle mucho Adrián y Marina que nos acompañaron y también a todos ustedes por estar presentes desde tantos lugares diferentes del mundo fue un placer poder escucharlos espero que sigan en contacto que todo lo que vieron hoy acá en el foro les ayude a complementar sus proyectos abrir nuevas ideas que esta es un poco la idea y también a que estén en contacto que sepan que aunque sea en otro lugar en otro país hay personas trabajando en cosas similares eso es muy interesante y que pueden estar en contacto a través de la red del foro así que bueno muchísimas gracias nos vemos en la próxima y recuerden que a continuación hay otra comisión que los invitamos a participar muchas gracias a todos por haber participado gracias gracias hasta luego gracias hasta luego gracias